A.T.Beats.com Hace ya que se prendió la mecha, rompí la percha Prefiero ser un camarguerra pero que deja huella No dejaré mi marca existencial en esta escena Porque dejaré una bala metida entre mis cejas La marca del diablo no se ve, se lleva dentro a contracorriente El tiempo, el viento, me ando en contratempo Tempor seguro y temor, ahora ya me siento el mejor Suficiente elección, muerto El caos es un placer colpido, malo ha habido por haber ya habido Herido en gravedad y la verdad que no trastoco leyes físicas del ritmo Porque busco realidad a la mitad que escribo un libro Respiro el potencial de cuando fui la cría Expiro ira, detrás de mis hilas, venidas frías Dale cano y juicio perdido y clima encima Cuando vi la cima quise estar aún más arriba Pero no es posible nunca Dijo Pero al viejo lo maté y entonces resuelta su duda Hijo de puta Dijo Que sabía que decía Pero exijo que se muestre lo contrario Por joder es un buen rato Tienes un problema inusual Marco Di mi nombre lleno, te tiro del parco Es Mark Pesaría antes Mientras Y después de Navidad Una risa no me va a librar nunca Es tiempo bajo sombra Con el ego por las nubes Mi color no cambia de umbral Barcelona gris en mis córneas Se pilla en mi boca Y su nombre es otra manera de orbitar loca Tengo llagas en la boca Soy de épocas antiguas Pero ambiguas al amor que desembocan Mi lectura es obvia Y odian otras formas de tropezar sin roca Pero no hay más fuelle Echándose pa'l bicho cuando creo que lucho Escucho el aire en proporción a la grieta del nicho Pasé de años y chuches a comer techo Pero esto es solo un cacho No te adentras en mi pecho Mucho